Tú que has visto todo lo que has visto Que conoces lo bello del mundo Tú que sabes que la vida es bien y es mal Y si no es verdad que hay esperanza aún Aún es tiempo de ayudar, todo es cuestión de comenzar Es tanto lo que puedes dar Con un poco de tu esfuerzo, todo es cuestión de comenzar Este es el día y el momento Solo tú puedes ayudar Pon una sonrisa en la cara triste de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!